Hola amigos de TZK Tech, ¿Cómo están? Como pueden ver aquí debajo y también en mi mano, en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones del HTC U Ultra, así que vamos a comenzar. Bueno amigos, para comenzar vamos a hablar acerca de la construcción y también el diseño de este teléfono. Como podrán notar, este cuenta con cristal tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y cuenta también con marcos de aluminio. A la verdad no les voy a negar que me gustó bastante el diseño y también la construcción de este teléfono, porque se siente realmente muy bien a la mano. También algo negativo que noté del diseño y la construcción de este teléfono, es que se marcan las huellas más en la parte trasera que en la parte delantera. Y eso es algo que me molesta mucho, ya que tienes que estar limpiando el teléfono constantemente para que se vea bien presentable. Así que si lo vas a adquirir, te recomiendo que te compres un cover transparente. Pero hablando del color del teléfono que en esta ocasión es azul, me gustó bastante, ya que resalta mucho en cualquier lugar. Y si quieres saber cuáles son los colores en que viene este teléfono, podemos encontrar el negro brillante, cosmetic pink o rosado cosmético, ice white o blanco frío o también congelado, y azul zafiro que es el que tengo en esta ocasión. Algo que no me puede faltar también es que el peso de este teléfono es de 170 gramos. Entrando en el tema de la pantalla, este teléfono cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas, con una resolución de 1440 x 2560 píxeles y una relación de aspecto 16-9. Y aunque ustedes no lo puedan apreciar muy bien, quiero decirles que los colores en esta pantalla resaltan bastante bien. Colores bastante vivos y con un toque de saturación a la perfección. Y los ángulos de visión es algo para chuparse los dedos. También esta pantalla cuenta con una protección de Gorilla Glass 5, pero si vas a comprar la versión de 128 GB, la protección va a ser de cristal de zafiro. Algo que no se me puede quedar de esta pantalla, que es una de las cosas más llamativas además del color del teléfono, es la pantalla secundaria del HTC U Ultra. Como pueden ver, este parece ser el Touch Bar de la MacBook Pro, desde mi punto de vista. Ya que nos ofrece información acerca de la temperatura, el clima y también algunas aplicaciones como Google Chrome, controlar nuestra música, entre otras muchas cosas más. Y si se preguntan cómo es el consumo de batería de la pantalla primaria y la pantalla secundaria, no les puedo dar una respuesta concreta, ya que lo estaríamos haciendo en la review completa de este teléfono. Pero dándoles las características de esta pequeña pantalla, cuenta con una resolución de 160 x 1040 píxeles, y es de 2.05 pulgadas. Ya hablando acerca de las características técnicas de este teléfono, este viene en capacidades de 64 y 128 GB, y puede ser expandible vía microSD hasta 256 GB. También este trae 4 GB de memoria RAM, algo que no es tan positivo, ya que si te van a dar mucho más espacio de almacenamiento, deberían de darte mucha más memoria RAM. Ya hablando acerca del procesador de este teléfono, este trae Snapdragon 821, y cuenta con una GPU Adreno 530. Ya en cuanto al sistema operativo, este viene stock con Android 7.0 Nougat, y también se puede actualizar a Android 8.0. O sea que no hay razón para quejarse. Y como pueden ver en pantalla, tuve una muy buena experiencia de uso, ya sea con aplicaciones y juegos, los cuales reiterando, fluían bastante bien. Ya hablando acerca de mi parte favorita, la cámara principal del HTC U Ultra es de 12 megapíxeles, con una apertura de 1.8. Y como pueden ver, es bastante buena la resolución de esta cámara. Así que vamos a ver algunos ejemplos de fotos. Como pudieron ver, la cámara capta muy bien los colores. Me gustó bastante porque cuenta con opciones para poder manejar la exposición de la fotografía, dependiendo la condición en que nos encontremos. Pero si nos encontramos en un lugar con mucha iluminación, la cámara capta muy bien los lugares u objetos que estemos capturando. Ya les di mi opinión. Comenten ustedes aquí debajo, qué opinan de la cámara. Ya en cuanto al video, esta graba 2160p a 30fps, y también 720p a 120 fotogramas por segundo. Y hablando de eso acerca de la cámara secundaria o cámara frontal, es de 16 megapíxeles. Y al igual que la cámara principal, capta muy bien las fotografías que estemos tomando. Y también graba a 1080p. Y hablando acerca de la calidad de sonido de los speakers, que es una de las cosas que me llamó mucho la atención, juzguen por ustedes mismos. Suena bastante bien, ¿no? Aunque ustedes no lo puedan apreciar a totalidad, ya que no estuvieron en el lugar, el speaker suena muy, pero muy bien. Y tiene una muy buena potencia. Y eso es algo que me está gustando mucho de HTC. Ya que en un futuro no muy lejano, no vamos a tener la necesidad de comprar un speaker Bluetooth, ya que con nuestro teléfono vamos a contar con uno. Bueno amigos, ya para ir finalizando, la batería de este teléfono es de 3000 mAh. Y quiero decirles que ya que duré un día completo utilizando el teléfono, soporta bastante esta batería. Porque jugamos juegos, grabamos videos, y el teléfono redujo un 10 o un 20% de un 90. En un lapso de 3 a 4 horas. O sea, que es algo para sorprenderse. Bueno amigos, ya para concluir con estas primeras impresiones, quiero decirles que el teléfono es bastante bueno. Y ahora mismo es una muy buena opción, ya que el precio de este no sobrepasa los 500 dólares. Y la versión de 64 GB que pueden encontrar en mis manos, con ese hermoso azul, lo pueden encontrar ahora mismo a un precio de 369 dólares. El link te lo estaré dejando aquí debajo en la descripción. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!